El programa Así Se Puede El programa de desarrollo rural es un programa que debe y va a continuar, no en esta fase inmediata al menos con el apoyo de la Unión Europea, sino ya bajo la responsabilidad de los municipios, del departamento, del gobierno nacional y de otras entidades de cooperación que quieran seguir apoyando este esfuerzo. El gobernador de Nariño recordó que en su reciente cita democrática el país le entregó un mandato al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Yo creo que está señalando un camino. Ahora que el país en buena hora avanza en un proceso de paz, ahora que los colombianos dimos un mandato claro en favor de la paz, yo creo que el tema de los cultivos y la sustitución de cultivos ilícitos va a ser definitivo en la construcción de la paz del país. Delgado Guerrero dijo con vemencia que el tema de la lucha contra los cultivos ilícitos no únicamente puede pasar por la fumigación. Señor embajadora, el país tenía que decidir cuál era su objetivo frente a los cultivos ilícitos, según el objetivo las estrategias. Si el objetivo era únicamente erradicar los cultivos ilícitos habría que seguir fumigando que algún día se acabaría la coca o habría que seguir erradicando forzosamente que algún día se acabarían estos cultivos. Pero si el objetivo es otro, si el objetivo es rescatar para la economía legal, rescatar para la legalidad y para la convivencia personas y territorios, sin duda allí la estrategia es otra. Y esa estrategia no es distinta a la de apoyar a las familias campesinas que por falta de oportunidades cayeron a los cultivos ilícitos, apoyarlas para que vuelvan a la economía legal. Por su parte, la señora embajadora de la Unión Europea en Colombia, María Antonia Bangul, resaltó los resultados obtenidos con las comunidades beneficiarias del programa Si Se Puede. Han sido dos fases, dos fases pilotos para una actividad piloto, que ha demostrado cómo la institucionalidad de la gobernación junto con la sociedad misma, o sea, la población, ha podido llegar a crear un modelo de desarrollo integral. O sea, no solamente de crear cultivos alternativos para lo que es los cultivos ilícitos, pero también crear una cohesión entre la misma población, que es la base para el futuro desarrollo. La señora Bangul dijo que la Unión Europea cree que este tema de los cultivos ilícitos debe ser abordado con un enfoque integral, con proyectos a favor de la salud, la educación y el desarrollo de los territorios. La política de los países de la Unión Europea justamente es promover el desarrollo alternativo con la educación voluntaria. Nosotros no favorecemos lo que es la fumigación del todo. Gracias. Gracias.